y muy buenas a todos gente de youtube aquí maxway comentando muy contento porque en el día de hoy hemos tenido comunidad ha crecido la comunidad en youtube y nada voy a poder publicar para algunos de los que no me siguen en facebook o no tienen cuenta o en instagram y eso voy a poder publicar no sé un ejemplo si tengo un coliseo ganado se publica y lo van a poder ver les invito a que si sos nuevo en el canal te suscribas activas la campanita compartas que me ayuda muchísimo sin más que decir de esto porque después voy a hacer un vídeo y voy a explicar bien todo lo de eso el canal vamos con un coliseo señoras y señores 3 v3 y vienen contra quien me toca me toca contradicto contra su adicto portal y contra milicero que bueno está con el enu yo voy con mi team ahí es el turno 2 con el eni recién iniciando porque estábamos por por discord y graba 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 y bueno ahí estoy con el panda que el panda después voy a enseñar el set porque le hizo unas modificaciones me dejó abierto el portal y acá boom le empezamos a pegar dije bueno voy a pegarle yo dije prefería ir por celatrop antes que otro porque nada primero por el tema de las resistencias y por el simple hecho de que no me gusta nunca jugar contra un celatrop porque tienen un control del mapa terrible el mapa era más o menos corto pero bueno con el tema del enu de la si retiraba o algo o usaba jubilación cosa que este chabón no sabe usar jubilación listo voy a voy a decir una cosa dan vergüenza o sea yo soy manco pero pero me acaban los chicos me demostraron que no no están a la altura aún de pvp el okra lo llevo con un set de suerte normal o sea creo que lleva no lleva aparte voto fue dos partes voto fue y dos partes dan actor para que se den unirte bueno y el panda si va con el set piola y el eni también va con el set full full de percos que tengo de pvp así que bueno en u de inte no en u de ají sacro de ají y celatrop de inteligencia bueno y ven que no están atacando percos cada dos por tres así que me acaban de matar al panda cuando duró un turno así con el show cap un pego y acá mira es es un desastre porque lo podría haber se podría haber matado pero bueno marfil hermoso no llegué a matarlo por ver mira mira esto que mentira y bueno el conejo no cura hace no pega así que nada chicos tengo lo que es muchos vídeos preparados para ustedes como siempre yo tengo más tiempo libre voy a subir esto mañana voy a subir otra cosa creo que el domingo no el domingo no porque es día de la madre pero bueno creo que tenemos capaz que tenemos mañana un directo salvaje tipo a esta hora voy a estar avisando todo por ig igual así que bueno acá el seratrop va a curarlo por una bestialidad da 2p a y bueno doble turno sacro con 1300 de vida y acá bueno acá creo que creo que comentó un error porque bueno ahí el sacro adicto va a poner la espadita de miércoles va a cambiar le voy a pegar a locra porque bueno era lo mismo si él me mataba locra tenía lo que sería doble doble turno o sea o triple turno ya era como un gg de lenny así que bueno nada y se empieza se empieza a curar yo lo empujo ah no le empezaba a pegar al este coliseo fue grabado hace 33 días creo si no me equivoco si al toque no hay dreno 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 leno le saqué como un pa bastante espada y le doy incurables me coloco ahí para que no tengan los los demás línea de visión pero bueno le no yo tenía tenía poquitos para mí que ahí como que le tapa un poco la visión no le tapa un poco la visión vamos a jubiló jubilación no entiendo para qué para que jubiló y la verdad que la recontra recabó para un error de los que él tuvo el team porque está bien vuelve puede esperar ahí y todo pero está pesado todo el eni podía curar igual el eni podía podía curar y miércoles como nos atacaban perco en ese en ese tiempo y a ver no no era era curar o no no curar así que nada voy a poner el vídeo un poquito más rápido está bueno palabra de unión lo puse un poco más rápido porque dije si no esto acá está todo maluco bueno palabra unión conejo pego y curo con la selectiva y acá dictó estaba bueno que a ver a qué le pego porque estaba pesado mucho no podía hacer acomodaba quería acomodar portales para para curar creo yo bueno se termina curando él le toca el sacro y bueno la zanahoria para dar proyección y empezar a pegar el okra estaba recontra retocado de acá bueno modo modo fast power era matar o no matar boom dos críticos me salieron de la puta madre anulo anulo re bien al enu y bueno reconts que acá donde se puso re interesante la pelea porque fue como que si yo no mataba directamente ya era ya era un jeje así que nada ahí bueno empiezo a full 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 salatrop que era bueno para mí si mataba yo al salatrop con el okra lo cual tenía turno de nebu todo iba a ser bueno pero bueno acá no tenía como como mierda desplacarme y no tenía tampoco línea de visión acá el salatrop me mete unas hostias por portales y cura el sacro ya ven que está full vida me saca como como mil gano gana un peado por el bono de la visal irá la verdad acá en la virre contra re negra porque bueno ya coopero todo y la coco burro de miércoles me mató y acá me la vi re negra y acá chicos pónganme en los comentarios ustedes consacro pausen el vídeo y con consacro como como la juegan porque a ver una cosa es jugar siendo sacro macho pecho peludo y otra cosa es jugar bien bien al ocagón o sea sacro versus en y sacro de aji con cocobur con todas las mierdas con todos los dos fue hasta bulbis amigo y mira 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 cómo juega mira mira esa bondad dios santo bueno acá el sacro se acerca pega y boom yo tengo que si así empujar no le puedo mira mira lo que hizo o sea se tira el hechizo ese pum me curo escudos y a la mierda salgo empiezo a correr porque no puedo hacer más nada se tiró ese hechizo y yo como boludo de manco no vi nada dejo dejo al conejo puesto medio táctico por si la persona está me quiere placar y dicho y hecho van a ver el resto de la pelea la pelea más cáncer del mundo son 10 turnos de que vamos a estar así le hago un pequeño spoiler gente porque si no quieren ver a full el vídeo pero miren la manera caca de jugar lo cosa de estar a las paredes yendo y yo con un nini con un nini de curas amigo con nini de curas que me caía a pedazos mira 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 eso dios mío y yo no tengo no tengo claro porque mi nini es de papel tiene menos subida no sé que una zanahoria con 100 pm bueno acá intento drenar pum treno le saco 5 pa a ver que no le saqué 7 mira me muevo no no me puedo escapar el chabón de vuelta pum listo ahí está escuditos se cura mil hay bebé para que te traje acá le quiero agarrar y deshechizar me doy lo que sería palabra selectiva para empezar a pegar 6 pa me costaba era una verga amigo entonces bueno me drena drena y me curo y nada bueno un saludo a adicto un saludo a milicero un saludo a todo el gremio sentencia espero que bueno que me toquen me han tocado sacros 158 y he perdido yo se lo he dicho a varios de la alianza compañeros para mí en la clase digamos más op en uno versus uno cuando yo jugaba contra otra más también era la misma me dejaban sin alcance y no no amigo pero eran 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 sacros esto no sé que vuelve parece un side y de retira literal acá digo bueno me pongo acá para que no me plaqué y nada me olvidé que con el cambio y con todas las cosas que hace juega así que era mil de vida contra la línea y recontra retocada incurables así que nada chicos les dejo el vídeo con musiquita espero que les haya gustado este vídeo cualquier cosita duda o lo sugerencia o crítica me la dejan en los cajas de comentarios recuerda que si eres nuevo en el canal puedes compartir el vídeo puedes suscribirte si te gusta y darle me gusta al vídeo si te gusta también con darle me gusta o comentar me hace saber de que el contenido te gusta y bueno me inspiras para seguir creando contenido para ustedes así que chicos bueno sin más que decirlos que tengan muy buenas noches y como digo siempre hasta luego hasta la próxima chau chau no pero no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!